Nos gusta mucho festejar, hemos tenido nuestro festejo de la Primavera y del Día del Jubilado y para octubre, que también queremos armar el Día de la Familia, vamos a compartir una merienda con los niños del coro de la comunidad italiana. Así que también para fines de octubre nos van a estar visitando el coro de niños y también haciendo algún baile típico de la comunidad italiana. ¿Ya saben qué día? Estamos cerrando con las profesoras de danza y del coro la fecha. Pero va a ser para el 20 y pico de octubre, así que ya los vamos a mantener al tanto para si alguno quiere participar, siempre son bienvenidos. ¿Se entusiasman los abuelos cuando hay actividades diferentes? Sí, claro. Mira, bueno, tuvimos el festejo de la Primavera, por ejemplo, cada uno fue mostrando sus talentos y tuvimos ahí algunos cantos italianos, por eso también queríamos hacer esto de invitar al coro, bailes. Bueno, la verdad que a veces uno tiene una mirada de que los adultos mayores tienden a la pasividad y la realidad es que cuando uno genera espacios donde ellos puedan expresarse, son muy activos, participativos, y bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades puede participar.